Se despierta azul Madrid por la mañana Entre las perdidas tengo tu llamada El mundo retalla en la televisión Pero yo sigo aquí resistiendo a la contribución Quiero rendirme sus brazos, quiero conocerla Y abrir un camino de nuevo Y cuando me rompo se me lo vuelvo a dar Quiero encontrarme sus ojos y volverla a amar Y cuando se descubre la palabra Pero yo es casualidad En la noche ¡Qué guitarra de problemas! Llevará por couple number three Turcumares, Laurencio, Endrado, Elena, Simona